bandera miren ya quité la marcha que es lo que creemos que tiene la guas la buena suerte es que falló en el último día del viaje si no me hubiera agarrado solo y tendría que andar empujando pero bueno llegamos a méxico y vean que todo está aquí en ruso quien sabe que dirá pero ha de ser como la parte pues no la voy a conseguir la voy a llevar a reparar que la abran y que me digan si tiene reparación si no hay que pedirle en monterrey y ahorita regresando voy a ponerme con alberto a ponerle estos dos estabilizadores para que tenga más flotación y pues más balance y la vamos a cargar en la westphalia porque nos vamos a ir a bellavista también les dije que ando de una vez aprovecho ando buscando un motosierrero que tenga una motosierra larga la espada más grande porque hay que cortar esos ese megatronco en planchones que quiero sacar planchones después veré si hago mesas si hago unas puertas como de esas como de las gruesas esté una barra también es que tengo una idea muy padre que ayer se me ocurrió yo siempre he creído que que uno puede ser un restaurante yo aprendí muchos restaurantes en eeuu y yo sé que la gente valora las cosas los detalles y una vez en un tianguis como que estaban rematando todo el todos los trastes de un restaurante pero como un restaurante mexicano como de esos bajío como algo muy mexicano porque eran puros platos de barro puras joyitas así que por ahí las tengo de peltre despostilladas que usaban para su esplenda puras cosas bien bonitas saben como cuál ha de haber sido hay un restaurante se llama porfirios que tienen todo conceptualizado así bien mexicano bien chido y yo quisiera hacer algo así voy a cocinar este fin de semana comida soque que aprendí allá en chiapas para invitarles a la banda y vean esos platillos que voy a andar haciendo bueno ya casi terminamos todo nuestro mugrero ayer la lo vino y se llevó todo lo que pudo en su taxi de piezas de carro ahora va a venir ahorita para llevarse todo lo demás si es que sirve como les dije miren estas cosas no se deben de tirar porque es un blog es un blog de un carro todavía la gente lo repara lo rectifica pero honestamente pues ya no le quiero invertir esta vieja tecnología que me acuerdo cuando andaba ya en sonora tuve que comprar unos y batallamos mucho y me lo dieron como en cinco mil pesos y así usado ahí lo más creo que lo limpiamos o lo rectificamos no me acuerdo que se hizo pero bueno yo espero digo espero no tragarme mis palabras porque luego no se las tiene que tragar pero no tanto usar este digo si llega uno la tecnología 1600 pues ya se conseguirá uno en buen estado pero yo le dije al alo a mí me da lástima tirar esto porque siento que por alguien le puede sacar aunque sea para la gasolina porque en el fierro viejo pues ahí te dan por este unos 20 o 30 pesos no sé bueno muchachos este les mando un saludazo seguimos avanzando ya casi terminamos como les digo fin de semana nos veremos buenos días gris qué guapa andas hasta te bañaste miren muchachos ya la camioneta voy a ir a dejar la la lavadora es que le digo que andamos haciendo mil cosas después hay que cambiarle mantenimiento a la guas ya un chavo de una moto de una vez aprovecho para decirle al chavo de california que no encuentro ayer me desvelé buscando su correo electrónico me desvelé buscando ese correo y no lo encontré es que el chavo no tiene facebook y en el correo había puesto su número de teléfono yo en tanto mensaje de chiapas lo vi creo que lo compartí le borré su número nomás pero ya me cansé de buscar y no encuentro si llega a ver este vídeo muchacho de california que quieres la guas contáctame por mi correo electrónico para ver si te la aparto o si no ya se la vendo al mejor postor de méxico de chiapas de donde sea saludos muchachos y hasta la próxima